hola hola qué tal mi nombre es Fran Arbiza Nara Flores hoy continuaremos realmente con una extensión del vídeo anterior bueno pasar un momentico a script realmente me puse a analizar este tema del script clean y pues si hay algunos temas que debemos de tener claro con las expresiones regulares y pues también con grep no bueno en esta parte realmente vamos a volver a estructurar un poco esto para mi home esto acá está entonces volviendo un momentico a los vídeos anterior recuerda con el comando grep con el comando grep si yo le doy la opción y no me identifica entre mayúsculas y minúsculas si le doy la opción r en minúscula me lo muestra de forma recursiva o sea busca contenido dentro de todos los ficheros cierto dentro de todos los ficheros una palabra en específico por ejemplo a mí me interesa buscar dentro de todos los ficheros cual de todos los ficheros tienen la palabra error ya nada más y un asterisco si es y él me dice ese fichero tiene esa palabra error ese fichero tiene esa palabra error ese fichero tiene esa palabra error nuevamente es un vídeo complementario el vídeo anterior no porque también está lleno muy largo el otro vídeo listo entonces si lo hago la opción v me invierte el resultado vamos a un ya que pasó creo que hice algo y no me dije en donde lo hice ficheros en anaconda o que en anaconda puntocom haya visto este me invierte la búsqueda o sea no me coincida muéstrame lo que no coincida con la palabra error pues acá efectivamente me está mostrando todo lo que no coincide con la palabra error listo bueno ahora recuerda cuando yo te decía que la opción y me extendía las posibilidades del comando grep por eso se llama extender grep que vamos a hacer un momento en la página manual si es extender para que para empezar a utilizar expresiones regulares y son es muy importante acá y por favor en lo posible prestar mucha atención bueno antes que nada creo que la opción se me permite mostrar el mostrar el mostrar la línea si la opción se me permite mostrar la línea bueno qué pasa si yo ejecuto grep normal sin la opción en mayúscula pues también puedo ejecutar el grep que es el mismo grep realmente grep es un alias bueno acá no está mira acá está alias así mira acá está alias grep a mira nuestra mente es un comando realmente es un comando ahí grep grep que dice listo entonces grep vamos a hacer el man man y grep grep mira casi todo parte de la misma la misma estructura es más el grep me mandó al manual de grep si ves un mando para el manual de grep realmente el grep que es un alias para mí es un alias de grep con la opción e que penal del grep con la opción e como que confusión no te mira acá en adicional la variante de programas de grep o f grep f de light esto son lo mismo que grep yon e mayúscula y grep yon f mayúscula respectivamente esas variables están en proceso ser eliminadas ya no se utilizan o sea no van a desaparecer pero se proveen para tener una compatibilidad hacia atrás listo entonces acá tenemos la f ya tenemos la g acá tenemos base grep el per de grep eso entonces que nos permite eso utilizar expresiones regulares en pocas palabras eso nos permite extender las funcionalidades de la expresión regulares de nuestros comandos o de nuestras de nuestros script no normalmente cuando estamos trabajando con una expresión regular es muy importante tener en mente que cada carácter cuenta listo cada carácter que les les especifique en mi expresión regular cuenta listón y está hecho con tal de poder esto enfocarnos en esa búsqueda o enfocarnos en ese resultado que queremos obtener es importantísimo de resaltar que en las expresiones regulares que tú aprendas en un lenguaje de programación normalmente cambian en cierta medida no a 100% o sea cambian algunas funciones o alguna alguna estructura la expresión regular puedes utilizar dentro de esto aprendes presión regulares para para script vas a aprender cosa ya tiene las bases para aprender desechar o deseando más más o desde normal y ya tienes para hacer expresiones regulares de javascript de php etc pero cambian algunas cosas porque algunos caracteres son otras funcionalidades dentro de cada lenguaje así que ten muy en cuenta esto listón bueno hay algunas expresiones regulares como por ejemplo va a ser acá es va a ser así espere punto punto txt te voy a crear un archivo ahí ah no tengo instalado nano bueno no importa como fue que aprendimos a escribir un archivo cat cierto tan vamos a hacer que llame fin y expere punto txt también lo podemos utilizar con b pero lo vamos a armar no existe el fichero directorio what ah listo ahora que vamos a hacer esta linecita que tú ves a ese puntico significa reemplaza un carácter hizo un simple carácter un espacio un coma ya más nada reemplaza un simple carácter que es similar a cual a este al signo de pregunta listo es muy similar reemplaza un simple carácter eso es lo que es una expresión regular de un punto a veces nosotros utilizamos este signo de pregunta por qué porque si ejecutamos un comando una línea de comandos como tal eso puede ser el directorio actual o sea donde yo me estoy parando entonces uno hace el signo de pregunta vale entonces acá reemplazamos esto por el signo de pregunta listo que es lo mismo que el punto pero para no generar confusión en ese tema porque el punto es donde estoy parado en la estructura de directorios entonces un solo carácter ahora si yo utilizo esto le estoy indicando la expresión regular que es el inicio de la línea vale si o sea recuerda que eso es una línea eso es una línea entonces que cuando inicie con la línea inicie con un carácter un carácter que yo le indique pues debe coincidir ¿no? el otro es este que es el final de la línea vale entonces esto es lo básico que debemos de saber un solo carácter obviamente eso significa cualquier carácter cualquier bueno arriba también significa un solo carácter siendo cualquiera ¿listo? eso significa cualquier carácter pero cualquier longitud carácter y long longitud acá hay diferencia de esto que acá si yo quiero tener también todo va a subir esto un poco si yo quiero acá tener dos carácteres deberían de ser dos signos de pregunta vale ahora cualquier carácter cualquier longitud y ahora viene lo chévere los corchetes corchetes todo lo que yo ingrese en este corchete va a reemplazar un carácter ¿listo? va a reemplazar un carácter es muy importante resaltarlo un solo carácter o sea una letra mayúscula minúscula vale ¿qué voy a hacer yo en ese momento? lo va a decir que inicie mira que estoy diciendo inicie con abc minúscula o abc mayúscula ¿listo? la línea debe de iniciar con bueno abc minúscula y abc mayúscula y sale más nada ¿listo? nada del otro modo ahora si yo coloco esto le digo a minúscula hasta la z minúscula un rango ojo que este es ASCLE o sea no tiene caracteres especiales como Ñ como la WL o sea lenguaje español lenguaje no estandarizado entre comillas estandarizado pues todos los lenguajes son estandarizados realmente pero estandarizado a nivel de ASCLE o sea caracteres especiales no ¿listo? entonces acá un rango vale si yo lo coloco pero así no más estoy diciendo que en cualquier parte de la línea mira que acá yo suprimí esto suprimí este este signo este acento lo suprimí le estoy diciendo que en cualquier parte de la línea debe tener una A mayúscula o una A minúscula ¿listo? eso significa eso si yo por el contrario quiero decirle o encuéntreme uno o encuéntreme un buen bueno encuéntremelo al final de la línea ui creo que la embarré bueno si yo quiero decir que me lo encuentro al final de la línea yo debe terminarlo con ese carácter ¿listo? o sea que termine con A minúscula o A mayúscula la línea si no lo encuentra pues obviamente no me va a arrojar absolutamente nada ¿listo? bueno creo que no más vamos a ver vamos a dar enter vamos a dar fin vamos a dar cat como nos creó el archivo ¿cómo es que llama el archivo? expr mira ahí está todo lo que todas las barbaridades que hice yo está todo lo que escribí bueno ahora vamos a utilizar grep con nuestro archivo ¿cuál archivo vamos a utilizar? vamos a utilizar un archivo más más extenso vamos a ir para var log y acá vamos a escribir grep normalito no vamos a no vamos a fallar más nada vamos a decir login búsqueme login listo más nada dentro del director de mensajes dentro del archivo de mensajes listo mira más nada ahora me interesa que solamente me traiga me interesa me interesa que me interesa de acá todo esto ya en el primer filtro me interesa no sé realmente me interesa cualquiera que tenga una 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 n mayúscula listo o sea me debe aparecer solamente dos líneas a menos que exista una por ahí adicionalmente una tubería grep y necesito todo lo que tenga una n mayúscula mire nada del otro mundo a este momento no hay nada del otro mundo ahora si yo le digo necesito que me aparezca una n mayúscula o n minúscula hey cambia el estilo ya cambia si ves entonces mira que ya me trae todas las coincidencias de n mayúsculas y n minúsculas ahora me interesa que solamente me traiga todas las que tengan 21 y 51 en el inicio de la línea listo entonces acá yo utilizo extended grep vale le voy a decir que todo debe iniciar ese carácter se saca con está al lado izquierdo de la tecla enter por ahí está eso depende obviamente mucho de tu teclado en mi teclado está en la parte izquierda la tecla enter a dos teclas listo al lado derecho la tecla en y cada vez ataque eso nuevamente depende de tu teclado así que pues mira lo mismo bueno vamos a hacer acá que vamos a hacer vamos a hacer que por favor me empiece con con que dijimos con esto a ver que pasa listo uy me acaso atrae la el 5 no dejemos exactamente 51 listo que paso mira que acá cometí un error porque le coloque el asterisco al final si me trajo cualquier otro pues mira le estamos diciendo todo lo que traiga al principio 21 y 51 acá está ahora vamos a hacer lo mismo pero le vamos a decir power of en esta ocasión vamos a decirle todo lo que termine con power boot porque es utilizando las comillas dobles para que sea para que sea encerrado o sea para que busque eso no busque otra cosa y sea una sola frase listo y le mando al final esto uy vamos a ver un segundo bueno al final y al cabo así me lo va a mostrar pero también me lo tengo que haber mostrado así entonces acá estamos buscando todas las que terminen con power boot bueno acá hay que resaltar que eso me sobra acá porque las comillas dobles interpretan eso como un carácter especial listo listo ahora sí vale pues si yo quiero utilizar que sea exacto ya tengo que cambiar las comillas simple más adelante cuando veamos el tema scripting lo vas a ver la diferencia entre uno y el otro listo bueno hasta este momento mira que hemos utilizado un poco las expresiones regulares de forma sencilla no solamente están limitadas a un tema de programación como te das cuenta y como te has dado cuenta en el transcurso de todo el video curso no estamos limitados a utilizar las expresiones regulares solamente a temas de programación si yo quiero por ejemplo en este preciso momento buscar todos los archivos de log que tengan dentro de su contenido la palabra log yo simplemente utilizo find búsqueme todos los archivos cierto y número en los nombres y búsqueme todo lo que tenga un log intermedio o donde sea mira que en este preciso momento se me olvidó fin 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 yo no estoy metido en esto y ahora se me olvidó la opción del comando fin entonces para que tenemos el comando help entonces fin fin ok mira acá acá en fin se utiliza mucho las expresiones regulares pero estoy buscando una opción a ay dios mío es iname listo bueno el comando fin mira que me está buscando todo lo que tenga la palabra log si es ese tiene log 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 bueno no le dije donde me lo buscara tengo que decirle que me lo busque acá dentro de donde estoy y pues me va a robar lo mismo acá tiene log 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 ahora voy a decirle que sola por ejemplo voy a decir que solamente los que terminen o los que empiecen con dnf listo todos los archivos búsqueme todos los archivos que empiecen con que bueno para poder sacar ese carácter tiene que darle un espacio o sea oprimen la tecla y espacio listo y creo que acá si cambia un poco búsqueme iname todo lo que empiece con dnf y termine con cualquier otro carácter what ehh si así está bien ahora me metí en otro problema no sé cómo es que era find punto estoy buscando en la tecla anterior acá búsqueme todo lo que tenga un dnf que empiece con un dnf si hago así no me arroja nada tengo que decirle asterisco esto es lo que me debería estar arrojando el find indicándole yo esto al principio eso mismo pero no me está arrojando nada vamos a quitar los paréntesis vamos a hacerlo así ok acá es como te diste cuenta acá me toca tum tum ok es curioso no me lo estaba usando ah que pena contigo recuerda que ese sombrerito es utilizado para líneas ok líneas de comando entonces no me va a servir no me iba a servir realmente ehh no utilizamos eso por otra de otra forma ehh bueno ya hemos visto cómo utilizar estos corchetes en videos anteriores los utilicé mucho que por ejemplo yo quiero listar solamente el contenido de mi pantalla que tenga dentro de su contenido todo lo que tenga ah bueno casi puedo hacerlo pero bueno todo lo que tenga una vez al principio y no me interesa lo que siga adelante acá me toca cartelar con grep opción extendida ehh todo lo que tenga una vez al principio y lo que sea para adelante vale y ahora bueno no acá no es una vez al principio es una de listo así es acá lo que hice fue listeme todo el contenido pero filtreme lo que tenga una de al principio y allí lo tenemos vale vale que más lo podemos hacer normalmente con así sin hacer el script me queda un poco más complejo acá digamos acá cojamos esto y busquemos solamente lo que entro de su palabra encuentre no sé me interesa una L lo que tenga una L y acá cualquier cosa realmente esto puede ser así y no más y ya así ves ahí estamos utilizando una expresión regular con el asterisco al fin y al cabo y que tiene una L ya es cuestión mía si yo le digo LL esto bueno todo se mira con punto log y este es puller mira por qué porque lo reemplace acá ahora solamente le metímoslo un poquitico más ahora sí si ves listo entonces ahí hemos utilizado una expresión regular súper sencilla para listar el contenido en un directorio nada más bueno vamos a ver qué más nos dispara acá ya utilizamos este ya utilizamos este ya utilizamos este bueno el find el comando find creo que lo vamos a ver más adelante no yo creo que por este lado ya utilizamos mucho la tubería las redirecciones no ya por este tema ya tendrías tres puntos dos puntos ya estarías casi que a punto a terminar tu examen y a cumplirlo bueno recuerda suscribirte a nuestro canal en el siguiente video ahora sí vamos a empezar con el tema bash creep vamos a empezar con un bash super sencillo y poco a poco lo vamos a ir haciendo listo lo más me despido recuerda que mi nombre es planar brisana de flores hasta pronto hasta pronto no no